Hola, buenos días para todos y todas, vamos ya en la mitad de la mañana y vamos a hacer nuestro entrenamiento emocional y mental que está bien interesante y bien sanador todo este mes. Hoy vamos a trabajar un tema que es espectacular me parece a mí porque nos conecta con ese nivel como de pureza en nosotros mismos, ¿sí? Cuando nosotros creemos que somos seres puros, que somos seres limpios, que somos seres luminosos, inmediatamente hay una parte de nuestra mente, de nuestro ser que conecta con un estado de merecimiento y ese estado de merecimiento es supremamente importante porque cuando nosotros nos sentimos en merecimiento, nosotros conectamos con el recibir, ¿sí? Y renunciamos o nos liberamos de la necesidad de autocastigarnos y de la culpa que son dos patrones fundamentales a sanar cuando nosotros estamos trabajando temas de abundancia, ¿sí? Entonces en este tiempo, esta semana, lo que vamos a hacer es conectar ese reconocimiento de nuestro ser puro, de nuestro ser valioso, de nuestro ser limpio, de nuestro ser armónico. Por eso, esta semana, nuestro decreto es, yo soy la virtud perfecta. Repitamos ese decreto constantemente unas tres o cuatro vecescitas y se van a dar cuenta cómo se llena nuestra alma de gozo, nuestro ser como que se expande, se hincha. Es un proceso maravilloso para que nosotros nos sintamos amados y reconocidos por nosotros mismos, merecedores de todo cuanto es y existe. Entonces, deseo que se sientan profundamente maravillosos, valiosos, merecedores, que todos estemos vibrando en esa frecuencia para que podamos atraer a nuestra vida todo lo mejor. Yo soy la virtud perfecta. Muchas bendiciones y abrazos llenos de alas para todos. ¡Chao!